La primera dama de la República, la señora Cecilia Morel, en donde hemos compartido sobre todo la necesidad que el país tiene de profundizar la democracia. Hemos traído, sobre todo en mi calidad, delante de la mesa de la Cámara de Diputados, la solicitud de apoyo para avanzar sobre la ley de cuotas de los gobiernos municipales. En las próximas elecciones, incorporar a mujeres, al menos un 40% de las candidatas a concejalas, a alcaldesas, a consejeras regionales y gobernadoras regionales, es muy importante. Si bien hemos tenido el consultado del apoyo de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, vemos que además este proyecto que está en el Parlamento, que va a ser discutido esta semana en la sala, tenga un avance y tenga el apoyo del Ejecutivo. Lo mismo le solicitamos en su oportunidad a la Ministra de la Mujer, y lo propio en la modesta de hoy día con la primera dama de la República, quien además se ha mostrado muy dispuesta a apoyar este proyecto, hacer la gestión en su rol y en su competencia que le permite, pero sin duda que es manifestarse y sobre todo avanzar en cómo podemos en conjunto, en el Ejecutivo, en el Ejecutivo, en el Ministerio, en la sociedad civil, avanzar por tener más mujeres en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en los consejos regionales. Es muy importante no solo para nosotras, sino que también para el país y para nuestra democracia.